Música Piden de la Coromoto, patrona de Venezuela Ella vela por Lucío, donde quiera que uno llega Piden de la Coromoto, patrona de Venezuela Ella vela por Lucío, donde quiera que uno llega Piden, piden milagrosa, a ti nos encomendamos No cuida, no favorece, por donde quiera que andamos Piden, piden milagrosa, a ti nos encomendamos No cuida, no favorece, por donde quiera que andamos Música Los milagros que ya se los hace con mucho amor Es para bien de Lucío con todo su corazón Un milagro que ya se los hace con mucho amor Es para bien de Lucío con todo su corazón Yo soy muy devoto a ella, y eso a mi me lo ilumina Para yo poder hacer lo mejor aquí en la vida Yo soy muy devoto a ella, y eso a mi me lo ilumina Para yo poder hacer lo mejor aquí en la vida Música Música La vida en sí brilla cuando hace milagro Llena de sonrisa, siempre hace milagro Llena de sonrisa, siempre va a su lado Piden de la Coromoto, ella tiene un corazón Para abrigarnos a todos con cariño y con amor Piden de la Coromoto, ella tiene un corazón Para abrigarnos a todos con cariño y con amor Música Música Música